Muy buenos días, mi nombre es Oscar Rubén Verón, Capitán Rubial, desde Argentina, Buenos Aires, desde el espacio Evarista, Navegando con el Che. Para nosotros es un gusto sumarnos a la campaña de realizar un tsunami contra el bloqueo genocida que lleva adelante Estados Unidos contra el pueblo cubano. Muchas acciones hemos realizado en Argentina, con muchísimos espacios, con muchísimos compañeras y compañeros sindicales de movimientos sociales y populares y propiamente de la solidaridad con Cuba. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir siendo presente porque este bloqueo impuesto por los yanquis es tan injusto como el bloqueo y la matanza que están realizando por todo el mundo y no se hacen responsables. Así que están nosotros en la solidaridad, en la lucha, en continuar siendo lo que somos y decir siempre presente para defender a un pueblo tan digno como es el pueblo cubano. Un saludo grande y hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos.